... Fuiste drama de honor Con un trapero empotrao Hombre lobo en París Tenías el ciego ganado Se alinearon los antros Hubo un after y un después El máster de fin de agrado Reventó la olla estrés Al grito de santa y leña Con sañas de identidad La pota que calma el bazo Facha de caducidad Empresario puerco skin De tu voz entrecuartada Anxio eléctrico y de hace paja Y tendrán un patriarcado Acti víctima, pristina Gran ficantriz de reparto Acti víctima, pristina Divina con medias de esparto Acti víctima, pristina Y por desamoralarte Decorarte, reformarte, rejuntarte Y más formas de arruinarte Y... Todo, sortera, te va a quedar Sortera, te va a quedar Todo, sortera Tampulo de mal asiento En tu super barrio Gloss Grilletes con ida y vuelta Gremio de consolación El glosario de la aurora Y tu camufla gelación Demasiado bunker king Dispara alcohol, es terror Los soles de la coronada Amenazan que no es poco Cuántas fotos de portada Unos tontos y otros tampoco Como dicen críacuerdos Los ojos te sanarán Y siente que morbo eres Y en morbo te convertirás Acti víctima, pristina Gran ficantriz de reparto Acti víctima, pristina Divina con medias de esparto Acti víctima, pristina Y por desamoralarte Decorarte, reformarte, rejuntarte Y más formas de arruinarte Acti víctima, pristina Gran cicatriz de reparto Acti víctima, pristina Divina con medias de esparto Acti víctima, pristina Y por desamoralarte Decorarte, reformarte, rejuntarte Y más formas de arruinarte Cala oculta de la duna Utopías de peaje Y en el Uber de Vendetta Viene el camello de Ángel Con adverbio de ligar Con adverbio de ligar No te des por eludida Que al final la vida desprende Que al final la vida desprende Del freestyle con que se migra Acti Acti víctima, pristina Gráfica, actriz de reparto Acti víctima, pristina Divina con medias de esparto Acti víctima, pristina Y por desamoralarte Y por desamoralarte Decorarte, reformarte, rejuntarte Y más formas de arruinarte Acti víctima, pristina Gráfica, actriz de reparto Acti víctima, pristina Divina con medias de esparto Acti víctima, pristina Y por desamoralarte Decorarte, reformarte, rejuntarte Y más formas de arruinarte ¡Hola!